Asaltos no, tuvimos un incidente de asaltos que por cierto en coordinación con la Fiscalía General del Estado pudimos ya detener a los asaltantes, fue en la zona del Cuesco Uncamé, parte de Gómez Palacio y ya fueron detenidos, inclusive ustedes mismos nos hicieron favor de dar la noticia y efectivamente estamos trabajando, hay resultados, el único que se dio ya está resuelto Estamos trabajando en coordinación con nuestros homólogos de Policía Federal de los tres órdenes de gobierno, tanto en los estados de Zacatecas tenemos mucho contacto, inclusive también con Chihuahua y con Sinaloa estos estados estamos bastante, bastante coordinados pero lo importante es que sepa la ciudadanía, es que estamos trabajando en coordinación inclusive el ejército, vuelvo a repetir, las policías estatales, las policías municipales estamos trabajando mucho, mucho en la seguridad en las carreteras federales y Policía Federal por supuesto ha utilizado y ha implementado nuevas estrategias de seguridad en las carreteras como son los cuadrantes en los que ya involucramos mucho a las cámaras de transporte para las medidas preventivas que son tan importantes en este tema Sí, desafortunadamente los que se han dado que no han sido en Durango por supuesto que vienen y aquí los atendemos y gracias a esas denuncias, gracias a esos reportes es que Policía Federal tiene mucha actividad tiene mucha actividad y está generando acciones, estrategias para prevenir asalto Tenemos tres casos, tres casos que se dieron, dos en la carretera Zacatecas otro en tramo estatal, pero que los tres en coordinación y muy activos con la Fiscalía General estamos dando seguimiento, aunque no sea aquí en el estado, pero sí estamos coordinando ¡Gracias!